Elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo Verá, notamos pues que la ciudadanía no toma conciencia todavía Hemos podido darnos prácticamente una vista nocturna por la ciudad Y todavía hay esa inconsciencia por parte de la ciudadanía ¿Qué podría agregar a usted respecto? Sí, pues lamentablemente y pese a que se ha llevado ya un sinnúmero A través del transcurso del año de simulacros diurnos y nocturnos Vemos con mucha pena, con mucha tristeza que la población castellanía no ha tomado conciencia No le interesa practicar actos de poner en salvaguarda nuestra identidad física y nuestra vida Vemos que no ha habido respuesta de la población El anterior simulacro nocturno que se llevó a cabo fue quizás un poco más activo Un poco más activo pero en el simulacro de hoy día sí ha habido una participación prácticamente cero Aquí en el colegio nocturno, bueno, ya hemos activado ya este simulacro Y le hemos dado unas cuantas, unas palabras de aliento, ¿no? Y de un llamado a la conciencia de los alumnos para que hagan el efecto multiplicador en sus viviendas Y con sus padres, sus hermanos, que tomen conciencia de que debemos querer nuestro cuerpo y de nuestros semejantes Estas pautas imaginamos que también van dirigidas a la gente, a las personas que ni siquiera han salido de sus casas, ¿no? Lógico, como usted mismo ha visto, ¿no? Hemos hecho algún recorrido previo por las principales arterias de Casagrande Y la respuesta ha sido no, la tenemos Inclusive, bueno, tengo que mencionar, la Policía Nacional no le ha interesado tampoco Como para dar un ejemplo, ¿no? De otros lugares públicos también que hemos recorrido O sea, no había una respuesta positiva, la cual, este, nos da un poco de... Elvallechicama.com, la web al servicio de su pueblo